Seguimos con más información. El juzgado 18 de garantías penales de Pichincha negó la revocatoria de prisión preventiva a Vinicio L y el desbloqueo de cuentas bancarias personales a Luis Che, procesados por el caso de corrupción en la FIFA. Esto significa que las medidas adoptadas inicialmente en este caso no se modificaron. La Fiscalía General del Estado continuará pues con la recopilación de evidencias durante los 90 días establecidos en la ley. La audiencia se desarrolló esta mañana sin acceso a la prensa. El abogado de los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio declaraciones al término de la misma. La jueza ha decidido que se espere el peritaje contable que está haciendo la Fiscalía porque nosotros presentamos un peritaje privado para pedir esa revocatoria de medida. Bueno, no lo aprobó. Los peritajes contables. Eso es lo que va a determinar si hubo o no el abado de activos.